Ya se va a repartir el pastel, en esos momentos se va a repartir el pastel, niños hay que estar atentos a la repartición del pastel, Jetsomanil, José y Jaqueline. Bueno, mientras tanto nosotros vamos a tocarles unas ceñitas en lo que se reparte el pastel. Vamos a tocar ese tema, dedicado con cariño. Y los temas grabados se llama el corrido te... ¡Oh, sí es color! ¡Suscríbete al canal! Música... 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 Juegos que se vendieron que siempre fue en el bar Dentro de las semillas se fue en el barco y sal Va a contar a la rosa, va a tener que ir a la persona Complacé nomás de los temas, manteniendo la suerte, apriete la mañana, llevándole esa lucita Complacé nomás de los corridos de los dons, el guerrero, mi gente bonita, me trata de como por Le complacemos de los temas grabados, se llama el corrido de chico Música Voy a cantar el corrido, señores de la paz El distrito de los hombres, muri chico 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 Y cuando vives en el chico, ella te puede salir Música 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 a tirar el bolo, de una vez niños vayanse preparando niños, van a tirar nuevamente bolo, niños hay que alistarse, viene el bolo, que venga fuerte los aplausos para los padrinos, que se escuchen fuerte, fuerte los aplausos. Gracias. Gracias. California, a nuestro amigo Alfredo Aguilar, a la familia Mendoza, por supuesto, allá en Fresno, California. A nuestro amigo Gabriel Nava, ahora los saluditos. A toda la gente bonita, pues, también de aquí de Sevilla, Alcapa del Confor, la gente de la montaña que siempre nos apoya, compadito, siguiendo nuestra carrera artística, los amigos Los Donos y Teguerrero. Gracias. Y esencialmente para su cena, para su hermana que le vienen a nos solicitar el tema. ¡Aquí eso! ¡Chivo Blanco! ¡Ándale, chivo! ¡Ándale, chivo! ¡Ándale, chivo! ¡Bien! ¡Bien! Y saludamos a la familia Semeriano Pascual, allá en la Ciudad de México. ¡Bien! ¡Bien! ¡Chivo Blanco! ¡Ándale, chivo! ¡Ándale, chivo! ¡Ándale, chivo! ¡Bien! ¡Pracias por rotas al callo! ¡El boquilla de oro! El templo de oro, eso La raza de Cuyucma Ya traemos 31 de diciembre Y lo mueve sabroso Muévelo, muévelo Y lo mueve mi gente bonita de Tlapa de Comopor, sí señor Y seguimos como decíanlo compadre Para Leida de parte de Ray que está viendo la transmisión en vivo Claro Confranciéndolo nuevo, nuevo Algo calientito Para toda mi raza de aquí de Tlapa de Comopor De lo más reciente para que lo baile bonito Báile lo dice Dice En los llenos finales Música Báile lo dice Música Comparito Javier Cantia Música Y arriba el herrero, sí señor Música Esa es la guitarra de Pedro Marcas Música De los temas más recientes, ahí está Dele un draguito a la chorita que sí se lo merece Están bailando con todo Ahí está para su cena y para su hermana Que vinieron a solicitar el tema del chivo placo Los complacido Y todos los temas que todavía están pendientes Para mi gente que está solicitando Los temitas por acá Especialmente para Pedro Morales Martínez El profesor Pedro Morales Martínez Y su esposa Modesta Miguel Lucas Y sus hijos que están Allá en Estados Unidos Ramiro Morales Miguel Pedro Morales Miguel Y su amiga Olimpia Samerón Ahí estamos a los otros Ahora pues Dedicado para ellos Con mucho cariño Para Ramiro Y Pedro Morales Ahí está Vamos a complacer De los temas De los éxitos grabados Se llama el corrido de Rufino Salinas Rufino Salinas Rufino Salinas Eroba Y de los Gray Rufino Salinas Rufino Salinas Rufino Salinas Rufino el hombre Y el truco Que vinieron a los stability Un norte Rufino Salinas ¡Gracias por ver el video! 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 y si vamos a ver ese tema este tema va dedicado para todas las bonitas para todas las chulas las hermosas que le gustan el uso este tema para el morales mi carnalito el morales de parte de tu compadre rai también hay saludo de parte de tu compadre de todos los dones de guerrero para mar y apolinar para mar y apolonio y está hernández saludote vamos a hablar los invitamos a la pista velar mi gente bonita vamos este tema dedicado se llama la antigüita baile lo dice la antigüita baile lo dice la antigüita baile lo dice y me asombro que le guste y me gustó Es como un papito Que venga a ti De mi corazón Y hace la que ríes Si me hizo que quiera Y me traigo todo De esa ventura, nada más Quieres en mi modo Pagaro a la antigua bonita Me la digo yo Seren estas besos Con cincarditas Llevo mucho amor en mi vida Pa' tirar pa' arriba Pero a la antigua bonita A la antigua Es como un sol Que sufriré yo Si me da el favor de que dejar Yo no voy a querer a la bonita Pero a la antigua Que bonita Que bonita ¡Bravo! 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 A la antigüita bonita, a la antigüita Quiere más besos, dulces cartizas Y con un sabor de mi vida, va a quedar para mi vida Pero a la antigüita bonita, a la antigüita Es el sonido, es un privilegio Si me da lo que tiene rato, voy a querer otra bonita Era la antigüita Y lo sigue bailando, eso, eso Báilelo, báilelo, báilelo Porque se mira bien bonita, toda creyuda Se llama tan bonita que se mira, dice Toda creyuda Tan bonita que se mira, con el pelo suelto Que la ve que no suspira Yo se los apuesto, tan bonita que se mira Con el pelo suelto, que la ve que no suspira Yo se los apuesto, que la ve que no suspira Yo se los apuesto, tan bonita que se mira Con el pelo suelto, que la ve que no suspira Yo se los apuesto, que bonita Tan bonita que se mira, con el pelo suelto, que la ve que no suspira Yo se los apuesto, tan bonita que se mira Con el pelo suelto, que la ve que no suspira Yo se los apuesto, nada que ya me ha pasado Con el pelo suelto, de mi casa No me puedo controlar No sé lo que me pasa Quiero que se para no Que la ve que no suspira 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 Tiene que ser de mí La jojita que se mira Con el pelo suelto, que la ve que no suspira Yo se los apuesto, tan bonita que se mira Con el pelo suelto, que la ve que no suspira Yo se los apuesto, que la ve que no suspira Con el pelo suelto, que la ve que no suspira Yo se los apuesto, que la pentagonía J .y .m , y ., lo Se los apuesto, y lo La gente bonita que nos acompañe en esta noche, la gente de Tlapa de Comfort, la raza de igualita, estamos saluditos y compaditos, saludándonos ahí los semestres de los domines de Guerrero. Saludos para todos los paisanos que radiquen también allá en Cabo de San Lucas, allá para el primazo Fermín Miranda, ahora le puedes, el próximo momento andaremos trabajando por allá en abril, si Dios nos permite, llegas allá, compañerito, allá en Cabo de San Lucas, amigos, los domines de Guerrero. Saludos para todos los paisanos que radican allá en Cabo de San Lucas, Baja de California. Así es, primeramente Dios, Dios nos lo permita, vamos a andar por allá en el mes abril, madrina del pastel, Etilia Ortiz Ángel, madrina del grupo, Azucena Morales, Miguel, para los padrinos de arreglo de salón, Beto y Toño, ahí está. Por acá dice el corrido del comandante Leo, especialmente para su compadre Jacobo y Esther, de parte de su compadre, dice Elías, el chen, ahí está, saludote, especial, pero bueno. Más saludos por acá, dice, saludos para, por favor, con la canción del paso de la canoa, para André, André y Galvez, saludos para la familia Galvez Serapia, ahí está, saludote, bien, bien, especial, con cariño. Vamos a dar un saludo, por acá dice, saludos para el inquieto Ramírez, ahora el capito inquieto también, saludos cordiales, saludos para Miguel Ramírez de Alcozauca, guerrero, los saludotes. Vamos a con placer, con cariño, de los correros grabados, se llama el corrido del comandante Leo. Vamos a con placer, con cariño, de los correros grabados, se llama el corrido del comandante Leo. Vamos a con placer, con cariño, de los correros grabados, se llama el corrido del comandante Leo. Vamos a con placer, ¿verdad? Vamos a con placer, con cariño, de los correros grabados, se llama el corrido del comandante Leo. León, 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 león. Te ando a las cosillas tanminentes. Ay, dice que rey quito. Puede ser Brasil, con Snape de Moda. Sinjes, león, 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 león. Into sí. Toño,imi, paño. La policía, policía, la 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 policía. Y le damos un placer con los cobrinos para los papás de los destacados que nos solicitaron nuevamente que se lo tocamos con cariño se llama El Paso ¡Ten la mano! 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 Un saludo ya para las personas que acaban de llegar Para ellos que se están empezando de lo mejor Todos sus amigos en los dones Para el profesor Pedro Morales Martínez y su esposa Modesta Miguel Lucas y sus hijos que están en Estados Unidos Ramiro Morales Miguel, Pedro Morales Miguel Y su amiga Olimpia Salmerón Un saludo para ellos Así es pues Saludos también para filmaciones Ok, vamos a dar un saludo ya con nuestros amigos Sabemos que nos hicieron también de allá Nos están viendo la transmisión El Paso Talaco dice que siempre viene la transmisión De los dones de Pedro Para gente de Libertad Para gente de Umequipel por Hueso Para de Obrana Y Tamarindo Ya tenemos mano derecha en la animación Así es Algo que nos van a solicitar Para que le acerque a bailar Ahí está Para los padrinos y las madrinas Vámonos a bailar Se llama Si Tu Poquita Fuera Baila Lo Dice ¡Ori Toro! ¡Uh! 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 Yo me voy a solucionar, vuelve que muere Yo me voy a solucionar, vuelve que muere Vuelve que muere, vuelve que muere Vuelve que muere, vuelve que muere ¡Vuelve que muere! ¡Vuelve Manuel! ¡Nombre, señorito! ¡Torito! ¡Vuelve que muere! ¡Torito! ¡Aquí habla Mario Rojas! ¡En la cama de piedra! ¡Oye Julio! ¡Ajá! ¡Nombre, señorito! ¡Ajá! ¡Vuelve que muere! ¡Vuelve que muere! ¡Quiere! ¡AH! ¡Nombre, señorito! ¡Torito! Un poquito afuera, un poquito afuera, un poquito afuera, un poquito afuera, un poquito afuera. Yo tengo fuerza, fuerza que besa, yo me gozaría. Basta en el mesa, me hace que besa, bota en mi terra. Duma que truma, me fue mezcla, muere que muere. Del limón verde, malo que quede malo. ¡Cumente! Oye Torito, te lo llevas antes de que te lo gane Música Eso, pa' que lo baile bonito, Manuel López, el tornico que bayanlo Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Y arriba yo, mi papá y el torito. Vamos a una breve pausa, seguido volvemos. Breve pausa, regresamos. Nos dejamos en la gran compañía de DJ, DJ Coco. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!